Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. El ácido alfa-lipoico restaura el glutatión intracelular. Eleva los niveles de glutatión intracelular, que es un antioxidante muy poderoso para protegernos de muchas enfermedades degenerativas crónicas, como la diabetes, como el cáncer, como el Alzheimer, la esclerosis múltiple, el Parkinson, entre otras. El ácido alfa-lipoico aumenta los niveles de glutatión intracelular. Es importante tener niveles de glutatión en sangre, en el hígado y mejor en el intracelular, dentro de la célula. Porque prácticamente la célula está en todos lados. Entonces la protección es ubicua, es general, como Dios, está en todos lados. Se deriva este ácido alfa-lipoico del ácido caprílico, que es un ácido graso de cadena corta de ocho carbonos, que está en el coco, en el aceite de palma y en la leche. El ácido caprílico viene también de la leche de cabra, ¿no? Capra. Caprílico de cabra. Y se usa mucho también para matar la cándida, el beacons, el ácido caprílico. Se le conoce con el nombre al ácido caprílico o ácido graso octanoico, porque tiene ocho carbonos. Es una grasa saturada de cadena corta de ocho carbonos. Y se le considera en medicina como un triglicérido de cadena media, un... Medium Chain Triglyceride. Porque es bueno, porque se metaboliza fácil, o sea, que se le puede dar a los cirróticos. ¿Sabes qué? En la cirrosis está dañada al hígado, entonces... Puede consumir estos ácidos grasos de cadena media, estos triglicéridos de cadena media. Bueno, el ácido alfa-lipoico se obtiene, se sintetiza a partir de este ácido caprílico llamado ácido graso octanoico. Lo bueno de este ácido graso es que ayuda a captar cisteína, oye bien, por la célula. ¿Sabes que la cisteína es un aminoácido rico en azufre que participa en la formación de glutatión? Bueno, ahora, el ácido alfa-lipoico es un potente antioxidante que bloquea los radicales libres. Y que interviene mucho en el control, oye bien, de la apoptosis en las células cancerosas. Apoptosis quiere decir suicidio celular, o sea, ordena que las células cancerosas se maten. Bueno, el ácido alfa-lipoico controla en gran parte esta apoptosis en muchos tipos de cáncer. Y también aumenta los niveles de energía. Es una fuente de energía poderosa porque interviene prácticamente en muchos procesos enzimáticos. Y uno de los principales es el ciclo de Krebs, o el ciclo del ácido cítrico. Por eso es que potencia mucho la vitamina E y la vitamina C, que son otros antioxidantes, pero son vitaminas. La vitamina E y la vitamina C es potenciada por el ácido alfa-lipoico. Y aumenta la captación, este, de cisteína en las células. Es un antioxidante muy bueno porque nos ayuda en muchos problemas, en muchas enfermedades, especialmente las enfermedades degenerativas. Y es muy bueno, oye bien, el ácido alfa-lipoico es muy bueno en la neuropatía diabética, te mejora mucho los síntomas. Así que yo te lo recomiendo, la neuropatía diabética, te recomiendo el ácido alfa-lipoico. Y también puedes conseguir el ácido caprílico, nosotros te ayudamos a conseguirlo. Contáctanos, este es un antioxidante muy poderoso, el ácido alfa-lipoico. Y puedes consumir el ácido caprílico para mejorar la neuropatía diabética. Si tú quieres más información, llámanos al 561-247-9282 y llama desde Estados Unidos gratis. También en Colombia, 373-8521. En WhatsApp, 300-390-6262 y 300-389-0052. Escribe al correo electrónico alejandrocegebre.com Arroba gmail.com Y suscríbete a mi página web www.dr.alejandrocegebre.tv Y llámanos para que hagas el programa de Cúrate a Distancia. Te lo dice el Rey del Colo. Y todo el programa de Cúrate a Distancia. Te lo dice el programa de Cúrate a Distancia. Qué gaya guide.